muy buenas bienvenidos a mitos y respuestas del fitness y hoy vamos a hablar de si las pesas te vuelven lento y si es peligroso no entrenar pesado la respuesta a esta pregunta es si y no bueno pero para ahí te cuento ahí te cuento un poco más por el lado de si podemos encontrarnos con ejercicios en los que nos encontramos ejecutando una técnica muy lento haciendo mucho foco en la fase negativa cuando más que nada se busca hipertrofia por otro lado todo lo contrario si queremos volvernos más potentes tenemos que trabajar con más peso porque porque la potencia de fuerza por velocidad quiere decir que tenemos que mover la mayor cantidad de peso posible a la mayor velocidad posible podemos decir entonces que como entrenamos es lo que nos va a pasar o sea si entrenamos rápido vamos a ejecutar cosas vamos a rendir como entrenamos eso es lo más lógico que puede haber entonces concretamente lo que puede lo que puedes hacer lo que te recomendamos es cuando vayas a entrenar si bien tiene su lugar el tiempo bajo tensión y hacer los movimientos lento y con mucha percepción de cómo estás contrayendo etcétera etcétera tiene eso su lugar también cada tanto en los entrenamientos y cada tanto bastante busques una vez que tenés la técnica pulida por ejemplo del press plano busques hacerlo más rápido con una especie de rebote y hacer la parte excéntrica más rápida de lo normal y eso te va a ayudar primero a mover más peso y segundo a trabajar esto estamos hablando de la potencia si realmente le queremos sacar jugo al juego de la potencia lo mejor que podemos hacer es observar a los atletas más veloces del mundo como pueden ser sprinters o jugadores de fútbol americano que sus disciplinas están basadas en la velocidad estos atletas entrenan con métodos como el levantamiento olímpico o la potenciación post activación más allá de algún que otro condicionamiento de cardio para entenderlo un poco más acá podemos ver algunos ejemplos de potenciación post activación que es una modalidad de entrenamiento que consiste en ejercicios de fuerza bien pesados combinados con ejercicios pliométricos o explosivos de peso corporal o con muy poco peso y por su parte el levantamiento olímpico es una disciplina aparte que se le saca muchísimo provecho a la hora de preparar a atletas en lo que es potencia la respuesta a esta pregunta es si y no también si nos va a ser mal nos puede lastimar un ejercicio si uno obviamente está mal ejecutado y acá podemos ver millones de ejemplos más típicos suelen ser sentadillas pereces en realidad medio todos los ejercicios pero obviamente si está mal ejecutado un ejercicio y estamos comprometiendo la articulación etcétera etcétera con muchas articulaciones al mismo tiempo va a ser peligroso y por otro lado también va a ser peligroso se relaciona un poco lo anterior si el ejercicio estamos haciendo lo estamos haciendo con demasiado peso y obviamente dos razones una es que generalmente vamos a hacer mala técnica si estamos moviendo demasiado peso desde hacer poco rango de movimiento eso es lo más típico ahí dentro de todo nos estamos asegurando que no sea tan peligroso y por otro lado si nuestras articulaciones no están preparadas todavía para ese peso que eso las junto con los músculos las articulaciones se van desarrollando al mismo tiempo también puede ser peligroso no va a haber problema mientras la técnica sea la correcta y el peso sea el correcto siendo estando muy relacionados unos con el otro porque obviamente si no puedo ejecutar bien la técnica quiere decir que el peso no es el adecuado o hay que mejorar la técnica en sí y también es importante que estemos distribuyendo bien la intensidad en la semana porque podemos estar realizando perfecto un ejercicio de sentadilla con un peso adecuado pero si siempre vamos a buscar el máximo siempre vamos por intensidad alta lo más probable es que nos terminemos lastimando entonces seguro puede ser seguro ahora es bueno no sólo puede ser muy seguro entrenar con peso con mucho peso para el peso de cada uno sino que además los beneficios son enormes primero y creo que lo demás les va a interesar más fuerza tener más fuerza para entrenar con más intensidad más peso nos dar más fuerza es igual a más posibilidad hipertrofia siempre vamos a poder ser tener más músculos ya de a poco vamos subiendo en la fuerza y se correlacionan entre los dos también segundo vamos a estar más fuertes en densidad ósea vamos a tener mejor densidad ósea vamos a estar más fuertes en cuanto a articulaciones vamos a hacer crear más testosterona y obviamente es un precursor de ganar de esta síntesis de protein síntesis de ganar masa muscular así que no sólo es seguro sino que tiene un montonazo de beneficios en resumen el entrenamiento de fuerza con el paso de los años se convierte en la fucking píldora de la juventud y para cerrar le vamos a dar unas recomendaciones si cuando estás haciendo el ejercicio estás sintiendo dolor y estamos hablando de dolor dolor articular dolor en serio no el dolorcito cuando estás haciendo el ejercicio si cuando estás haciendo el ejercicio sentís que sí o sí tienes que hacer un rango de movimiento más limitado más chico para poder ejecutarlo si no te das cuenta que no hay forma de que lo puedas hacer dejalo y tercero si te das cuenta que no estás haciendo el ejercicio simétricamente sino que asimétricamente es decir que un lado estás haciendo más fuerza te das cuenta que con un lado no está yendo del todo bien corregir esto fue el vídeo por hoy ojalá te haya servido te haya gustado si fue así dale fucking me gusta suscríbete a nuestro canal de youtube para más info más vídeos esto es todo hasta la próxima hasta la próxima